Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 6 de octubre de 2024. Tema, la irrealidad. Texto de oro, Salmos. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Lectura alternada, Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y clamó Dios a la expansión, cielos. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Jeremías. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Más Jehová es el Dios verdadero, él es Dios vivo y Rey eterno, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Proverbios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Mateo. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, Así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o hijos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, De César. Y les dijo, Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Primera de Juan Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de Verdad, y el Espíritu de Error. Salmos. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, y a tus moradas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Epps. La verdad y el amor iluminan a la comprensión, en cuya luz veremos la luz, y esa iluminación es reflejada espiritualmente por todos los que andan en la luz y se alejan de un falso concepto material. La ciencia del cristianismo viene con Aventador en mano a separar la paja del trijo. La ciencia explicará correctamente a Dios y el cristianismo demostrará esa explicación y su principio divino, mejorando al género humano, física, moral y espiritualmente. Aventador. Lo que separa la fábula de la realidad. Lo que da acción al pensamiento. Expansión. Firmamento. Comprensión espiritual. La línea científica de demarcación entre la verdad y el error. Entre el espíritu y la llamada materia. Porque la verdad es infinita, debe reconocerse que el error es nada. Porque la verdad es omnipotente en bondad, el error, lo opuesto de la verdad, no tiene poder. El mal no es sino el contrapeso de la nada. El mal más grande no es más que el opuesto hipotético del bien más elevado. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. La ciencia divina insiste en que el tiempo probará todo eso. Tanto la verdad como el error se han hecho más comprensibles que nunca a los mortales. La verdad llegará a ser aún más clara a medida que el error se destruya a sí mismo. La destrucción de las pretensiones de la mente mortal mediante la ciencia, gracias a la cual el hombre puede escapar del pecado y de la mortalidad, bendice a toda la familia humana. Como en el comienzo, sin embargo, esa liberación no se manifiesta científicamente en el conocimiento de ambos, el bien y el mal, pues este último es irreal. Por otra parte, la ciencia de la mente está completamente separada de todo conocimiento incompleto y no pertinente a ella, porque la ciencia de la mente es de Dios, y demuestra el principio divino, desarrollando solamente los designios del bien. El máximo del bien es el Dios infinito y su idea, el todo en todo. El mal es una mentira hipotética. A veces se dice que la ciencia cristiana enseña que el pecado, la enfermedad y la muerte son nada y después enseña la manera de salvar y sanar esa nada. Es evidente que la nada es nada, pero necesitamos comprender que el error es nada y que su nada y que su nada no se salva, sino que tiene que ser demostrada a fin de probar que la verdad es algo. Sí, que es todo. Es evidente por sí mismo que somos armoniosos tan solo cuando dejamos de manifestar el mal o la creencia de que sufrimos a causa de los pecados ajenos. No dar crédito al error destruye al error y conduce al discernimiento de la verdad. Todo lo que sabemos correctamente acerca del espíritu viene de Dios, el principio divino, y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. Si esa ciencia se ha aprendido a fondo y asimilado debidamente, podemos conocer la verdad más exactamente de lo que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un eclipse. Leer la mente así es lo opuesto de la clarividencia. Es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Ese sentido del alma viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía, capacitándonos para hacer el bien, pero no el mal. Alcanzaréis la ciencia perfecta de la curación cuando seáis capaces de leer la mente humana de esa manera y percibir el error que queráis destruir. Sostenemos la verdad no aceptando una mentira, sino rechazándola. Jesús dijo del mal personificado que era mentiroso y padre de mentira. La verdad no crea ni mentira, ni facultad de mentir, ni a un mentiroso. Si el género humano abandonara la creencia de que Dios crea la enfermedad, el pecado y la muerte, o que capacita al hombre para que sufra a causa de ese trío malévolo, los fundamentos del error se socavarían y quedaría asegurada la destrucción del error. Querido lector, ¿cuál es el cuadro mental o pensamiento exteriorizado que será real para ti? ¿El material o el espiritual? A ambos no puedes tener. Estás manifestando tu propio ideal. ¿Ese ideal o es temporal o es eterno? O bien el espíritu o la materia es tu modelo. Si tratas de tener dos modelos, entonces prácticamente no tienes ninguno. O al péndulo de reloj serás llevado de un lado a otro, golpeando los costados de la materia y oscilando entre lo real y lo irreal. La individualidad espiritual del hombre jamás hierra. Es la semejanza del hacedor del hombre. La materia no puede relacionar a los mortales con el origen verdadero del ser ni con los hechos verdaderos del ser, en los cuales todo ha de venir a parar. Solo reconociendo la supremacía del espíritu, que anula las pretensiones de la materia, pueden los mortales despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre eternamente en la semejanza divina, inseparable de su creador. El espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. El salmista dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela la mente, vida, verdad y amor y demuestra el sentido divino, dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos. Es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. Las ideas de Dios reflejan lo inmortal, infalible e infinito. Lo mortal, lo errado y lo finito son creencias humanas que se arrogan una tarea imposible para ellas, o sea la de discernir entre lo falso y lo verdadero. Objetos completamente diferentes del original no reflejan ese original. Por consiguiente, la materia, no siendo el reflejo del espíritu, carece de entidad verdadera. La comprensión es una cualidad de Dios, una cualidad que separa la ciencia cristiana de la suposición y hace que la verdad sea definitiva. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Ed. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos Gracias por escuchar y que Dios los bendiga Gracias por ver el video